Se están terminando de entregar, se está haciendo la planeación y la previsión ya para el siguiente ciclo escolar. Tuvimos retrasos por el sismo, pero además también tuvimos, lo hemos reconocido, algunos temas de lo que hicimos. ¿Y qué porcentaje lleva de la institución de estas mujeres? No se podría precisar, pero yo creo que vamos un poquito arriba del 60%. ¿Y no se va a empezar a cumplir ya en este ciclo? Bueno, lo tenemos que entregar de todas maneras, porque como ustedes saben es una obligación, que es una ley. Tenemos que hacer un punto, lo tenemos que cuidar y ahorita lo que tenemos que hacer a través del Instituto de Educación Básica es tomar las previsiones para el próximo ciclo escolar. Pero salían las del año, de este ciclo escolar y también se suman las del siguiente ciclo escolar, porque lo ha etiquetado. Sí, pero a ver, el presupuesto se etiqueta por año. O sea, nosotros estamos ahorita ejerciendo el presupuesto del 2018, o sea, el 2017 termina hasta diciembre. Nosotros tenemos ahorita, y el ciclo escolar empieza normalmente en agosto y concluye en el siguiente año. O sea, son dos cosas, el presupuesto por ciclo fiscal y lo que corresponde al ciclo escolar. No se entregaron los uniformes de acuerdo a las escuelas, se entregaron de manera blanca, es como en el riesgo a la seguridad de los niños. ¿Qué quiere decir manera blanca? En la playera totalmente blanca, no corresponde al uniforme de los niños, de lo que utilizan localmente. ¿Y en qué escuela? En la Iglesia Zaragoza. Bueno, las escuelas entregaron su propuesta desde que se hizo originalmente la solicitud de cuáles eran las características de los uniformes. Y en este caso eran más de 800 escuelas a las que se les tenía que entregar los casi 200 mil uniformes. Y había una gran variedad. Se platicó con los padres de familia, en algunos casos ellos coincidieron en que se modificaran los uniformes, en otros casos quisieron que se respetaran los que ya tenían. Entonces también tenemos que llegar a una decisión de cómo poder facilitar la elaboración de los uniformes para que podamos tener uniformes acordes a la zona, a la región, al tipo de clima que se tiene. Porque ahorita hay tantos uniformes como escuelas.